Vengo a Travi aquí montado conmigo Lo voy a llevar para allá, lo voy a traerlo para acá Me estoy corrando ¿Dónde está Dao? ¿Está Dao? ¿Está Dao? ¡Ey Travi eso! Voy para allá ¡Ey Diablo! ¡De atrás de la piedra, Perio! ¡Cállate ahí! ¡Ahí! ¡Ahí tumbado! ¡Ahí me voy a traerlo! ¡Tumba el compañero ahí! ¡Hay que ir a llegar! ¡Hay que ir a llegar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Date pesando los palos! ¡A través de los palos! ¡Ahí le di menos! ¡Ay! ¡Mataba a uno! ¡Ahí! ¡Mataba a uno! ¡Ahí! ¡Ey Diablo! ¡Atrás! 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 ¡No puede! ¡Se deja pensar! ¡Pero ahí! ¡Pono! ¡Adiós! ¡Adiós!